y si hoy te digo lo que soy porque es importante decirlo ser honesto con uno mismo dónde empieza mi libertad es la lucha por la felicidad el miedo se nos irá pasando nos irá pasando acaso el clóset existe me acompañas closetari carta abierta de un hijo maricón de una hija lesbiana de una hija transexual de un hijo transexual mientras mi madre vivía nunca hablamos abiertamente sobre la homosexualidad al menos que yo recuerde sin embargo desde muy pequeño yo tenía muy asimilada la idea de que la homosexualidad y todo lo que tenga que ver con ella eran temas prohibidos ahora que lo veo en retrospectiva me resulta curioso puesto que yo sabía que era un tabú mucho antes de ir al kinder dejando de lado ese aspecto la relación que yo tenía con mi madre era muy estrecha e íntima yo acostumbraba contarle acerca de todos los aspectos de mi vida mis inquietudes mis anhelos mis problemas de todo menos acerca de mi sexualidad ese tema no se mencionaba no se debatía ambos fingíamos que no había tal esta situación no fue un gran problema durante mucho tiempo ya que durante mi niñez y adolescencia fue un muchacho muy tranquilo introvertido pragmático y muy estudioso motivos por los cuales en mi casa jamás sospecharon que yo era gay sin embargo con cada año que pasaba se hacía más difícil reprimir lo que soy de esa manera que empecé a conocer chicos gays a partir de mis 20 años juan pablo fue mi primer amor nuestra relación fue corta pero muy intensa fue alguien muy importante en mi vida en su momento pero era un secreto para prácticamente todo mi entorno una noche él me acompañó hasta la plaza continua a mi casa y una vez en el lugar vi acercarse a mi mamá caminando hacia nosotros en sentido contrario miércoles es mi madre no te preocupes te la voy a presentar le dije a juan pablo y así lo hice lo presenté como un compañero de curso de verano que tomaba en ese entonces por alguna razón a ella le cayó muy bien me decía que era un muchacho muy amable y bonachón esa fue la única vez que ellos se vieron pero fue suficiente para que él quedara grabado en la memoria de mi mamá de vez en cuando ella solía preguntarme en qué andaban mis amigos y dentro de ellos me preguntaba sobre juan pablo aún mucho tiempo después de haber terminado nuestra relación y dejar de vernos tiempo después tuve mi segundo novio alejandro un colombiano muy tierno y se convirtió en alguien muy importante y constante en mi vida cotidiana a mí me gustaba contarle a mi madre acerca de cada cosa que yo hacía a dónde iba con quién iba y por qué iba es por eso que inevitablemente tenía que comentarle sobre alejandro de alguna forma ya que pueda parecer irónico no me gustaba mentirle a ella ya bastante tenía ocultando mi doble vida es de esa manera que le dije que alejandro había venido a dar unas conferencias a mi universidad que lo conocía ahí y se convirtió en un muy buen amigo mío mi madre era una mujer cariñosa empática solidaria y muy generosa al comentarle que alejandro era extranjero y que vivía sólo en la paz ella reaccionó de una forma muy dulce diciéndome que debería ser atento con él puesto que es muy difícil vivir en un país que no es el tuyo sin personas de confianza a las cuales puedas acudir y es así que me hizo invitarlo a mi casa a almorzar fue una maravilla mi madre quedó encantada con él puesto que él era un muchacho muy bueno y así vino muchas veces más con su consentimiento una vez alejandro enfermó considerablemente y fue mi madre quien me acompañó a ir en su ayuda y llevarlo al hospital para internarlo se formó un caso especial entre ellos tan buenos que años después de haber terminado y de él haber retornado a su país fuimos de vacaciones a colombia con mi madre para encontrarnos con él porque relatos los dos pasajes puntuales porque estos fueron los únicos indicios que yo le di a mi madre acerca de mi sexualidad nunca pude encontrar la oportunidad perfecta para decirle que yo era gay nunca tuve el valor y para ser franco no estaba en mis planes decirle nunca ella enfermó gravemente y falleció a finales del 2015 la relación que yo tenía con ella era tan sublime que afortunadamente no llevó pesar alguno en su corazón o arrepentimiento sobre nuestra convivencia aún así asimilar la pérdida de un ser querido es un proceso difícil en las que algunas veces estás bien y otras no tanto en una crisis que tuve tras su reciente partida fui a cementerio a visitarla y lloré desde el fondo de mi corazón frente a sus restos mortales con lágrimas en los ojos le confesé ahí mismo que era gay le pedí que me perdonara por no haberse lo dicho en vida no quería decepcionarla no quería ocasionarle un disgusto le dije que realmente lo lamentaba de corazón de un tiempo para acá a tres años de su fallecimiento de pronto veo al cielo y me pregunto si ella de todas formas sabía que yo soy gay me he estado preguntando cómo habría reaccionado ella habría podido asimilarlo y quererme de todas maneras he llegado a angustiarme con estos cuestionamientos desde el año pasado y recientemente me ocurrió algo curioso hace unas semanas soñé con ella fue un sueño particularmente especial mi madre se me acercó para decirme que sabía sobre mi sexualidad que está orgullosa de mí y que me ama con toda su alma muchos podrán decir que fue un sueño producto de mis pensamientos recurrentes acerca del tema sin embargo mi corazón me dice que ella buscó la manera de hacerme saber que me ama tal cual soy llámeme loco pero creo que finalmente he salido del clóset con ella declaración postuma a mi madre clósetario carta abierta de un hijo maricón de una hija lesbiana de una hija transexual de un hijo transexual clósetario carta abierta de un hijo de ame del crío que ha sido un hijo de ame de un hijo de a dignidad para darme un hijo de ame del clósetario así como yo siempre lo decía que no me ama con esa hija las sabía y chica es lo que me ama con ella pero tú no me asegurou que no me ames